Muy, muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos que estamos en esta costa del Océano Atlántico. Muy buenas tardes tempranito para las queridas amigas y amigos que están del lado del Pacífico. Muy buenas noches para las queridas amigas y amigos que están en la hermana África, que están en la añorada Europa. Y muy buen amanecer para nuestras queridas alumnas y alumnos del programa de cursos para el doctorado que nos están recibiendo desde la República Popular China. Hoy tenemos la alegría, la satisfacción desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y desde el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, de realizar otro más de los muchísimos y buenísimos encuentros que hemos venido concretando a lo largo de ya varios años a partir de una idea que surgiera de una conversación también tomando una taza de té como estamos ahora, que veo que no soy el único que está con su tacita de té en la mano, con mi distinguido amigo Guido Croxato. Cuando empezamos a hablar sobre lo poco que se trataba la cuestión de la relación del derecho con la poesía. Y esto tiene que ver con todo el movimiento que venimos realizando desde el Departamento de Ciencias Sociales desde hace ya unos 10 años, junto con mis dos queridas compañeras de gestión, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón y la profesora doctora Isabel Cristina González Nieves, en el sentido de vincular el arte y el derecho. Así hemos realizado encuentros sobre música y derecho, sobre pintura y derecho, sobre muralismo y derecho, sobre rock, sobre heavy metal, sobre ópera y demás, sobre danza y derecho y cine por supuesto. Y no podía faltar televisión y no podía faltar la poesía. Pero la verdad es que en esto yo a Guido le agradezco muchísimo porque la vinculación de la poesía con el derecho generó una verdadera marca registrada. Porque si bien todos sabemos que hay autoras y autores muy destacados, el nombre de Nussbaum por supuesto viene inmediatamente a la cabeza, que han trabajado la cuestión de la relación entre lo poético y lo jurídico, la verdad es que espacios de análisis de poetas y de poetisas, desde la óptica del derecho, son muy escasos aquellos que se han abierto en las facultades de nuestra área. Esto es algo realmente notable y por eso insistimos en mantenerlo y ahora con mucha más alegría porque el sistema de las plataformas, una de las pocas cosas buenas que le debemos a esta maldita peste que nos tienen sometidos desde hace un año y medio, nos ha dado internacionalidad. O sea, antes llegábamos con Guido, llegábamos con el querido Julián Aksat, llegábamos con la brillante profesora María Rosa Ávila al salón, característicamente era el salón azul de la facultad, algún día lo volverá a hacer seguro, pero ya Guido cuando volvamos al salón azul será también con una cámara y una conexión a la plataforma. A la plataforma Zoom, a la plataforma Meet, a la plataforma Teams, a la plataforma BOOF, a la que sea. Pero yo creo que ya nunca más vamos a realizar estos eventos sin el soporte adicional que nos proyecte al nivel mundial, porque sería terriblemente lastimoso que perdiéramos esta situación que nos han generado las plataformas durante la plaga que nos permiten estar viendo, por ejemplo, ahora, recién cuando las veía en la sala de espera, bueno, acá tengo algunas personas muy queridas que voy a mencionar con riesgo de lastimar a otras, pero solo porque las veo aquí más adelante, pero la veo, por ejemplo, la profesora doctora Tania Mota de Oliveira, que está seguramente en la hermosa Rio de Janeiro, ahora la veo a Micheli, que estará en Brasil también, la veo a Elizabeth, que está en Colombia, veo a Eulalia, que está en Ecuador, veo a Alín, que está en Chile, o sea, veo así nomás, y claro que es un placer verlas, y es así nomás, viendo, encuentro una cantidad de países, y ahí la veo a Alina en Angola, en África, y nos llegan mensajes de Ecuador, de Colombia, de Brasil, y esto es algo que no podemos perder, realmente no podemos perderlo, que venga de una buena vez, de nuevo, la posibilidad de las reuniones presenciales, nosotras, las latinas, nos encanta el encuentro físico, nos encanta vernos, nos encanta darnos la mano, nos encanta darnos un abrazo, pero esto no lo tenemos que perder, esto lo tenemos que mantener, a partir de ahora, todas las reuniones tienen que ser, por lo menos, con plataforma, y también, el día que se pueda, de manera presencial, pero yo no creo que con Guido nos hubiéramos imaginado, cuando empezamos con la primera de estas reuniones, que íbamos a tener un público que abarcara cuatro continentes, que abarcara prácticamente un uso horario, en este momento tenemos un uso horario aquí en esta sala, de 13 horas, de 13 horas, desde la hora del Pacífico ecuatoriano, colombiano, y mexicano, hasta la hora de Shenzhen, en China, donde tenemos, en este momento, una alumna que nos está aquí compartiendo. Entonces, esto no lo podemos perder, definitivamente, y esto no nos lo habíamos imaginado, Guido, realmente nunca nos lo habíamos imaginado. Que íbamos a tener gente de China, sumada a nuestros eventos, nunca nos lo habíamos imaginado. Entonces, esto hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo a toda costa, y a como dé lugar. Y hoy, siguiendo con esta idea que hemos mantenido, y que vamos a mantener, de dar prioridad a plumas latinoamericanas, no porque seamos ni nacionalistas, ni xenófobos, ni ninguna de esas estupideces, somos simplemente interesadas en que las cosas de esta parte también tengan repercusión, porque creemos que valen, creemos que son importantes. Y hemos tratado siempre de mantener la paridad de género, o sea, hemos tratado de trabajar siempre con una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y cuando alguna vez nos hemos pasado, por algún motivo, dos hombres, hemos puesto luego dos mujeres, y también hemos tratado de mantener una amplitud de países, de representar a varios países, ya hemos representado a Paraguay, a México, a Chile, a Brasil, a Argentina, y seguiremos representando a países latinoamericanos. Y hoy hablábamos con Guido, que esto tiene otra función también, porque nos acerca a escritoras y escritores que a veces no conocíamos mucho. Y esto me ha pasado ya con algunos que de repente Guido o Julián han propuesto, autores o autoras. Yo también propuse en algún momento, me acuerdo que Josefina Plá, por ejemplo, de Paraguay, les llamó mucho la atención, porque tampoco la conocían. Y yo la verdad es que Josefina Plá la había conocido más por mis investigaciones históricas, que no poéticas, pero hoy, por ejemplo, yo descubro al insigne poeta argentino Januzzi. Porque la verdad es que yo no tenía mayor conocimiento de su obra, y además me resultó difícil acercarme a su obra, porque no hay mucho material libre en internet para acercarse. Y como ahora estamos en situación de más o menos cuidado, y entonces uno no puede ir a las bibliotecas y demás como antes, entonces uno está bastante restringido a lo que encuentra en internet. Y la verdad es que en internet no hay mucho de Januzzi. Entonces, creo que aparte tiene esa otra función, que es una función de rescatar, rescatar personas, rescatar obras y demás, e insistir con la vinculación de poesía y derecho. Hoy vamos a tener un elenco que tiene parte del elenco estable de poesía y derecho, porque está María Rosa, está Guido y está Julián, pero tenemos dos invitaciones de lujo, porque tenemos a Federico Penelas, que viene desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que nos da una alegría enorme que esté con nosotros hoy. Y tenemos una invitada muy especial, que es Leda Januzzi, hija del poeta que hoy estamos recordando. Así que, y ella nos va a introducir a la figura de su papá. Y para todo esto, y porque corresponde por derecho, le quiero pedir a nuestro querido amigo Guido Leonardo Croxato, que es el inspirador de este ciclo, que tome la palabra y entonces, adelante, querido Guido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Se escucha bien, ¿no? Porque quiero, siempre voy a aprender, fantástico, porque hablar en vano, o sea, esa te diría que es una desventaja de esta época, éramos pocos, pero estábamos seguros de que nos escuchábamos. Ahora podemos ser un montón, pero eso no queda tan claro. Perdóname, perdóname una cosa, acordate del micrófono del aula 217. Por favor. Que había que sostenerlo con las dos manos, porque se te desarmaba en la mitad del aula. Acordémonos, ¿no? Que no todos eran, pero adelante, disculpadme. Tenés razón, no, tenés razón, tenés razón, Ricardo. Bueno, primero, bueno, agradecerte a vos, a la Facultad de Derecho de la UBA y al Departamento de Sociales que dirigís, porque la verdad es que, como decía vos hace un momento, siempre apoyaron este ciclo de poesía y derecho que yo, conversando con vos, le fuimos dando forma. y como decíamos hace un mes en la conferencia sobre Marielena Walsh, tiene varias líneas o pilares este ciclo, algunos objetivos, yo quiero hacer simplemente una introducción breve para escuchar a los expositores, pero quiero volver una y otra vez sobre lo mismo, qué es lo que buscamos con esto de poesía y derecho, porque me parece que es importante enmarcarlo, porque tiene un objeto y porque hay también incluso una teoría detrás de esto y tal vez no queda claro, parece que solamente, igual no sería poco en una Facultad de Derecho recuperar a los poetas, es un montón y es un gesto ya en sí mismo, pero yo, sobre lo que vengo insistiendo es que así como hay una filosofía analítica y una lógica formal que está muy de moda en la Facultad de Derecho, vos mencionaste a Nuhon, que es una de las protagonistas, hay, tanto en la antropología, en la antropología filosófica, en la filosofía y también en las políticas de derechos humanos, en las políticas de la memoria, un trabajo sobre la corporalidad, sobre la palabra, sobre el valor del testimonio, que tiene menos que ver con la lógica formal y la filosofía analítica que con la palabra poética. Y ahí sí, el derecho argentino ha hecho un recorrido en las últimas tres décadas que no es menor, lo sigue haciendo, por eso te diría que este ciclo de poesía y derecho está muy atravesado por una cultura o una historia de los derechos humanos, algo sobre lo que vos además sos un experto, es decir, nadie de los que está acá se lo tengo que explicar, cada uno puede dar un testimonio, Julián es un testimonio vivo, además de un testimonio poético de esto que estamos diciendo. Yo creo, me había escrito dos páginas para ser breve y directo y escucharlos a ellos o a ellas, había titulado A ser bardo, a lo que había escrito, porque nosotros tenemos la idea de que, si uno le pregunta en general a los más chicos o a los jóvenes, bardo es sinónimo de causar problemas, en general es una mala palabra, te dicen no hagas bardo, que en realidad el significado literal es no hagas poesía, la poesía como sinónimo de desorden, de problema, de conflicto, algo contestatario, y nosotros queremos reivindicar esa posibilidad, desordenar, incomodar un poco un derecho que está muy abroquelado, que funciona como una gran maquinaria, que respeta las formas, las formas lógicas y las formas de la burocracia, cuando salís de la lógica y vas a la burocracia formal, respetamos un montón de formalidades, pero cumplimos muy pocos objetivos, porque el mundo es una enorme injusticia, una gran inequidad, respetamos todas las formas del proceso, nos quedamos contentos con eso, no solo las formas lógicas en el plano de la filosofía, sino las formas procesales fuera de la academia, pero el mundo es un mundo muy injusto, y eso evidentemente con la filosofía analítica, con la lógica formal, no nos está alcanzando para transformar desde el derecho de esa realidad, es decir, al derecho evidentemente le falta algo, yo la bola de cristal no la tengo, pero sí creo que la poesía puede ayudar a generar más empatía, más conciencia, humanizar un poco esto que hacemos, si uno se pone más sofisticado, lo que hablábamos el otro día del formalismo ruso, desacomodar un poco a los abogados, hacerlos pensar un poco, ver lo mismo con otros ojos, eso me parece que es fundamental, porque nos obliga a no enfriarnos tanto, a no ser tan fríos como abogados, como jueces, yo creo que la misión de este ciclo, lo que decíamos el otro día, es ayudar al derecho a construir un lenguaje, yo diría, sin dobleces, un poco más claro, y creo, contrariamente a lo que enseñamos, o nos han enseñado, que el derecho nace como poesía, que no es otra cosa, y a veces nos olvidamos de esto, lo más evidente lo corremos de lugar, pero me parece que recuperar el origen del derecho, que está en una palabra justa, una palabra poética, una palabra vinculada a la identidad, es muy importante a la hora de defender la justicia, y con esto lo quería conectar, creo que tenemos un derecho que se ha burocratizado mucho, pero donde la equidad, la justicia, están perdiendo lugar, y el derecho se parece a todas las ramas del derecho, cada vez más al derecho administrativo, donde hay que cumplir pautas, formas, y terminamos de alguna manera siendo una gran maquinaria, como diría Adorno, una metafísica que no sabemos a dónde conduce, o sí, y eso es un horror, pero ahí la poesía está del otro lado, está defendiendo los derechos humanos, combatiendo los campos de exterminio, haciendo memoria, reivindicando los cuerpos que son masacrados, a través de las voces que son silenciadas, y los primeros que son silenciados son siempre los poetas, porque son los que le contestan, los que cuestionan este ordenamiento. Naturalmente la poesía no tiene nada que ver con la teoría pura del derecho, sino con un derecho más bien que es todo lo contrario, y eso tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo que es, es antropología básica, el cuerpo es el lugar de los sucios, eso que la filosofía quiere negar, en nombre del razonamiento abstracto, bueno, nosotros con la memoria, con los derechos humanos, con los hijos, lo que se trajo fue todo eso que el derecho puro no encajaba, no encajaba ahí, para el racionalismo esto no encaja por ningún lado. Y cuando empezamos con este ciclo de poesía y derechos, yo, desordenadamente, tenía esto, Ricardo, en la cabeza, que es una forma distinta, más sofisticada, de pensar el movimiento de derechos humanos en Argentina, desde la facultad de Derecho, dándole un marco teórico a esa causa, que fuera de la facultad tiene otros caminos, pero que nosotros lo podíamos enmarcar, haciendo de este ciclo, por un lado, un homenaje a un montón de poetas, muy relevantes todos, como el que vamos a tratar hoy, que es Januzzi, que es un gran poeta, fue un gran poeta, y por otro lado, pensar cuál es el lugar de la palabra en el derecho, cómo podemos hacer que el derecho hable de otra manera, o que hable de nuevo, y que los estudiantes no se aburran cuando damos una clase, cómo hacemos para que el lenguaje de la justicia o de la equidad vuelva a ser el lenguaje jurídico, y que el derecho no se termine administrativizando tanto. Yo creo que entre el derecho administrativo y la poesía es como el agua y el aceite, y yo creo que el derecho administrativo hoy es una gran maquinaria que va absorbiendo a todos los campos del derecho, incluyendo al derecho penal, que es el que a mí más me interesa. Y eso lo podemos combatir desde la poesía, desde la filosofía, desde la literatura. Y acá quiero hacer otra, y con esto termino, a mí me parece que la poesía frente a la literatura como generalidad tiene particularidades, por eso yo me quiero quedar parado en este ciclo de poesía y derecho, porque me parece súper importante el lugar de la literatura, pero creo, igual es algo que tengo que seguir trabajando, lo digo como una pregunta abierta para obligarme a mí mismo a seguir profundizando esto, creo que la poesía tiene su particularidad frente a la literatura en general, y que es algo que tenemos que seguir trabajando, y creo que esa particularidad es la que la vincula al derecho, paradójicamente, la particularidad de la poesía frente a la literatura en general, la vincula mucho al trabajo del abogado que lucha por la justicia, no al derecho como gran sistema, pero sí al trabajo si vos querés activista en términos de defensa de la dignidad humana, creo que ahí la poesía y el derecho van de la mano, no el derecho de los códigos, de los grandes procesos, de los tribunales, pero sí el trabajo consciente de cada abogado y de cada poeta, creo que ahí se juntan, que es una relación que hay que explorar y profundizar, por eso me interesa tanto lo que hay en la cabeza de los poetas, que yo naturalmente como abogado no lo puedo trabajar, solamente trato de introducirlo. Y por último, me parece curioso en este marco, dado que para mí poesía hay derecho, pero en realidad la poesía es el derecho o el derecho nace como poesía, siempre me resultó curioso, y esto lo decíamos en el Salón Azul, que se tenga que justificar la importancia de la poesía en el derecho. Eso es curioso, pero es que eso nos está dando la razón de por qué este ciclo importa, que nosotros tengamos en el siglo XXI que explicar por qué la poesía es importante para el derecho, nos da la pauta de cómo nos hemos alejado del camino, el camino de la justicia, de la dignidad humana. Y la paradoja es esa, tenemos un derecho enorme, tenemos 4.000 academias, tenemos 4.000 códigos, tribunales, instancias, pactos internacionales, burocracias enormes, vinculadas a los derechos humanos, y la gente se está muriendo de hambre en frente nuestro, en frente a la facultad de Derecho, en las puertas de Europa, se ahogan en el océano, es una debacle lo que estamos viviendo, como diría Adorno. Y a Adorno le gustaba mucho Kafka, que es el autor que ustedes van a tratar, y eso no es una paradoja, porque creo que pocas personas como Adorno y Jorge Heimer denunciaron esto en Dialéctica de la Ilustración, esta maquinaria brutal que es el progreso, la civilización, la técnica, la razón instrumental. Bueno, la poesía, o un ciclo de poesía y derecho, es todo lo contrario de lo que Jorge Heimer y Adorno denuncian como razón instrumental. Es sacar, no sé si a la razón, pero sacar a la palabra de ese lugar instrumentalizado, sacar a la palabra del lugar de la burocracia, y tratar de que los jueces, los abogados, defiendan mínimamente un derecho. Bueno, y respecto de Januzzi, simplemente, digamos, los especialistas son los que van a hablar a continuación, incluida Leda, que es hija de Joaquín, mi tía Gladys, que era abogada, muy activista en derechos humanos, que es la que, digamos, vos viste Ricardo que siempre venía a este ciclo, yo le debo a ella el conocimiento de Januzzi, yo no tenía ni idea quién era, pero ella tenía en su living el tomo de MC con la poesía completa de Januzzi, y siempre me decían, lo tenés que leer, lo tenés que leer, le tienen que dedicar un encuentro a Januzzi, le tienen que dedicar un encuentro a Januzzi, evidentemente, creo que a vos te hubiera pasado lo mismo de leerlo, te das cuenta cualquiera, digamos, aunque uno no es un especialista, Januzzi, es un escritor de alto calibre, es decir, estamos hablando de un poeta en serio, y es un nombre que merece ser conocido en nuestra facultad, creo que en ese sentido, si nosotros logramos que los estudiantes de derecho lean a personas como Januzzi, yo íntimamente estoy seguro que vamos a hacer mucho más por el trabajo sobre la justicia en el futuro, que si los bombardeamos con tratados que ya ni los jueces respetan, nadie los cree, nadie los cree, si queremos que alguien crea en el derecho tenemos que ir a Januzzi, a Marielena Walsh, a Pisamex, otra gente, creo que ese es el camino, y por eso te proponía volver a estos autores, que Federico lo mencionaba, Horacio González, recién leí que Kirchner lo llamó al bar británico, Horacio González, para ofrecerle la subdirección de la Biblioteca Nacional en ese momento, y lo que me da gracia es que mi tía Gladys en San Telmo siempre me decía que Januzzi iba al bar británico a escribir, y ella lo admiraba mucho, lo veía siempre sentado en una mesa escribiendo en el bar británico. Bueno, esa era la introducción que quería hacer, Ricardo, bueno, yo te agradezco mucho a vos, y en el fondo yo creo que en un momento de tu excelente exposición sintetizaste en gran medida mucho de lo que nosotros estamos tratando de hacer a lo largo de estos años, que es hacer que las facultades de Derecho no sean sitios de aburrimiento mortal, ¿no? y esto es algo verdaderamente criminal, ya que a vos te gusta tanto el Derecho Penal, porque si el Derecho fuera algo horrible, pastoso, abstruso, desagradable, no tendríamos más remedio, pero hay muchas de nosotras que creemos que el Derecho es algo maravilloso, que el Derecho es algo apasionante, que el Derecho es algo que realmente resulta insondable para la investigación, para el pensamiento, para el análisis crítico y demás, y no soportamos que nos lo reduzcan y nos lo amputen a un simple repetir libros, artículos y sentencias de memoria. Nosotras creemos que el Derecho es algo para construir un mundo mejor, no para repetir, reiterar y recalcar un mundo horroroso. entonces necesitamos del arte, necesitamos de la poesía, necesitamos incentivar la creatividad, porque sin creatividad no habrá cambio del mundo. Y el gran Paulo Freire, que yo creo que debe ser siempre nuestro inspirador en todo momento, el gran Paulo Freire decía muy claramente, no, el mundo usted no lo puede cambiar, usted desde la docencia lo que puede es con mucho esfuerzo y con mucho, mucho, mucho trabajo y paciencia ayudar a cambiar a las personas y las personas cambian el mundo. Así que en eso estamos querido Guido. Y ahora le doy la palabra a nuestra invitada de honor que es Leda Januzzi que va a contarnos un poco acerca, va a hacernos una semblanza acerca de su papá que es alrededor de quien hoy estaremos trabajando. Leda, muy bienvenida, te pido que conectes micrófono y tomes la palabra por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. muchas gracias por permitirme este momento, estos minutos. Es muy interesante lo que planteaban. Yo también me preguntaba ¿qué tiene que ver mi papá con unas... ¿qué tiene que hacer mi papá la Facultad de Derecho? Esa era mi pregunta. No lo podía entender de ninguna manera. Muy clara lo que dijo Guido y acuerdo totalmente con esta nueva perspectiva en la cual hay del derecho. Así que bueno, apoyo fuertemente esta joven irrupción que viene desde los derechos humanos básicamente de allí. Así que en base a eso que ahora me cierro un poco más, entiendo un poco más por qué estoy acá por ser la hija de Joaquín entiendo por qué estoy en derecho. Muy interesante y aplaudo la iniciativa. Bueno, yo no voy a referirme a aspectos por supuesto de su poesía porque no podría interpretarla o solamente sentirla que quizás a lo mejor es lo mismo, no sé. Yo no pertenezco al área de las letras, soy investigadora del CONICET, me dedico a la ciencia y desde chica mi papá me miraba y me decía cuando hablaba de mí me decía bueno, esta chica se dedica a cosas que se hace. diciendo que lo que yo hacía era bueno, yo muy estudiosa muy aplicada en ese sentido y además dedicándome a la ciencia que era un aspecto que él también siempre valoró. La ciencia formaba parte de su estructura de su mente de hecho había estudiado ingeniería estudió también algo de arquitectura y venía a La Plata donde yo vivo en este momento y decía que cuando venía a La Plata se iba de la facultad porque ingeniería era muy abstracta para él y se iba al bosque a leer versos eso es lo que él comentaba su escape y bueno y dejó la facultad y se dedicó de hecho a escribir fue periodista fue periodista de distintos diarios escribía comentarios fue periodista de crónica director del diario crónica de la parte de de redacción de crónica y tenía un aspecto así muy tenía mucho el sentido del humor nos contaba los titulares que aparecían en el diario crónica muchos de ellos muy graciosos muy graciosos que él guardaba en su cabeza como anécdota y nos traía como nos traía como para marcar un poco no este que muchas veces rompía hielo en ciertas cosas con una con una broma porque tenía mucho sentido del humor a pesar de un este escepticismo o dramatismo podríamos decir en su lo que se ve en su en su poesía no a pesar de ese este en ese estilo de cuestionando la existencia no y preguntándose por la existencia de muchas muchas veces pero lo que yo vi como hija este que fue un padre absolutamente presente con una figura muy fuerte en en la parte afectiva más que nada el respaldo de un padre muy presente y muy afectuoso no solo conmigo con mi hermana son dos hermanas mis hijos sus sus nietos que están presentes ahora están acá escuchando así que este siempre ha tenido una parte afectiva muy importante frente a nosotras este y un humor un sentido del humor bastante fuerte interesante e irónico y a veces humor negro también tenía por otra parte bueno porteño porteño de raza podríamos decir bien clara su su tendencia hacia la ciudad de Buenos Aires el café el hecho de ir al café a hablar con los amigos el sentido de la amistad y el sentido de la conversación el diálogo y la conversación eso eso realmente suele ser un don el don de la conversación y yo escuchaba horas en mi casa este cuando venían a visitarlo los amigos hablaban de todo poesía por supuesto literatura historia amante de la historia sabía mucho de historia argentina conocía detalles detalles costumbristas de ciertos digamos personajes históricos sobre todo argentinos y bueno también le gustaba mucho la música clásica su amor por 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 ejemplo de hecho lo hemos despedido en su en su en su en su en su último día con una música de Bach que él consideraba lindando con lo absoluto ¿no? con con la belleza máxima yo también o sea yo adquirí esa 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 belleza y ese sentimiento por la música clásica bueno no sé quería hablar un poco de eso de lo que yo recuerdo de su gran amistad del sentido de la amistad y el compañerismo con mi madre mi madre una escritora también novelista que fue libertad y metrópulos y bueno en ese ambiente nos hemos movido mi hermana y yo y mis hijos también todo el tiempo que pudimos disfrutarlo yo lo llevo conmigo por supuesto y muchas veces se me ocurren así poemas suyos pedazos de poemas por ejemplo esto que dice él apaleado por todas las ideologías eso que dice la verdad que las ideologías nos golpean por todos lados y donde nos quedamos a veces esas frases esas pequeñas frases además bueno algunas algunas de sus algunas algunas frases que son versos él me enseñaba eso es un verso me enseñaba a a mí de chica no sé tengo más cosas he vivido toda la vida con él sólo puedo hablar de un padre muy afectuoso muy presente que era una persona para mí absolutamente normal no nada del otro mundo muy afín por la amistad y gran lector por supuesto y amante de sus amigos recordar otra cosa que él su lugar de escritura muy importante que yo lo he visto era en Salta en Campo Quijano nosotros íbamos a verañar a Campo Quijano y él allí sobre todo los días de lluvia escribía en esa tranquilidad de la lluvia de un pueblo un pueblo norteño allí escribía bueno ahí vemos la dalia la dalia es la flor caía de su peso por la lluvia en un poema la dalia inclinada por ejemplo y la lluvia en Quijano son poemas que yo recuerdo así que lo he visto muchas veces nosotros guardamos su máquina de escribir donde escribía con dos dedos y la guardamos la tenemos yo tengo la mesa donde él escribía la tengo en mi casa el escritorio donde estaba yo lo tengo en mi casa y esas son para mí los recuerdos más grandes bueno según dicen hay un poema ya termino muchas gracias hay un poema que parece que me escribió nunca me lo dijo pero parece que me escribió a mí cuando yo era joven que tenía 18 o 20 años que estaba enloquecida por irme a los bailes porque me gustaba siempre me gustó siempre ir a bailar entonces él me escribe un poema que se llama mi hija se viste y sale el cual voy a terminar leyendo dice el perfume nocturno instala su cuerpo en una perfección en una segunda perfección de lo natural por la gracia de su vida la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar y en susurro de seda la recorre hasta los pies entonces gira sobre el eje del espejo sometida a la contemplación de un presente absoluto un dulce desorden se inmoviliza en torno hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas ella sale del cuarto ingresa a una víspera de música incesante y todo lo que yo no soy la acompaña muchas gracias gracias Leda que lindo tener un padre que te escribe una poesía tan linda muchísimas gracias Leda gracias a vos gracias a tus hijos que nos están acompañando que lindo y bueno con tan insustituible presentación del poeta Januzzi vamos a pasarle la palabra a uno de nuestros permanentes participantes e inspiradores de este ciclo jurista y poeta jurista comprometido comprometido con los derechos humanos comprometido con un mundo mejor y poeta brillante pero que en este momento tiene que haber algunos problemas aparentemente buen poeta con la electricidad y las fuerzas modernas querido Julián Aksat apenas puedas resolver esos problemas tuya es la palabra te escuchamos con muchísimo adelante Julián ¿se escucha Ricardo? se te escucha y no se te ve pero se te escucha bueno no se me ve pero se me escucha sí señor se te escucha y se te intuye ahora no se te escucha ahora sí se te escucha vamos adelante bueno un millón de gracias te agradezco Ricardo por la invitación como siempre también a Guido y bueno escuchar recién a Leda la verdad que impresionante se me ocurren tres imágenes de Joaquín Gianuzzi después de escucharlos la primera es el sentado en el bar británico leyendo o escribiendo creo que hay algún poema de él hablando del otro lado del vidrio describiendo el mundo que está del otro lado lo que dijo Leda de su padre leyendo versos en el bosque de la plata otra imagen también en Campoquejano en Salta escribiendo escribiendo en Salta describiendo ese paisaje me gustaría hacer una breve referencia sobre sobre la vida de Gianuzzi Gianuzzi nació en 1924 y murió allí allí mismo en Campoquejano en el año 2004 fue periodista trabajó en crítica en revista sur en la nación en Clarín recibió numerosos premios su obra son varios libros son como seis o siete libros que fueron escritos entre 1954 y ya los últimos poemas inéditos que fueron incluidos en algunos en la obra completa que fue editada por MC como bien dijo hoy Guido en el año 2000 una obra que llegó a estar incluso en saldos en corrientes donde yo la compré alguna vez y que fue reeditada hace poco tiempo en el año 2016 por la editorial El Doc ya ahí sí reuniendo su obra su obra completa es como vos has dicho Ricardo Gianuzzi es un poeta que quizás no es tan divulgado no es tan conocido y famoso pero sí es uno de los poetas más grandes que a mi entender ha dado nuestro país y ha sido injustamente olvidado en muchos de los casos se trata de un poeta angular al decir de los poetas que marcó incluso a generaciones de poetas que escribieron hay un mundo gianusiano como también hay un mundo gelmaniano como hay un mundo almafuertiano digo en términos de poesía o María decíamos otra vez de María Elena Walsh María Elena Walshiano también hay un mundo gianusiano en la poesía y ese mundo tiene que ver con esa grata conjunción entre intimidad y pensamiento en que la realidad es la búsqueda de lo familiar y lo cercano para dejar florecer la palabra que se abisma en lo extraño en el enigma de las cosas que hay en la realidad diría que Gianussi es como si fuera una suerte de entomólogo de la realidad en esta imagen del entomólogo que recuerda a Nabokov pinchando mariposas que cazaba contra la pared y describiéndolas bueno Joaquín Gianussi era un poeta que también de algún modo diseccionaba la realidad como si hubiera pequeños insectos a los cuales pinchar y describir en toda su dimensión y en toda su 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 densidad hay poemas dedicados por ejemplo a una mosca posada sobre un plato o por ejemplo un poema sobre un cabello sobre la ventana es decir objetos mínimos que se describen sobre esa realidad estática o dinámica que el poeta en el que el poeta devana su existencia sobre ese objeto extraño o un objeto que ejerce un peso extraño sobre el mundo en ese sentido me gustaría leer el arte poética llamado objetivismo en la poesía el poema se llama mis objetos y está en la página 389 de su obra completa dice Suyanusi soy el amante de mis objetos su ventríloco y su mejor intérprete y su bufón o tan altamente especializados en su instrumentación tan individuales en mis inmediaciones lápiz cuaderno taza de liviano azul cenicero encendedor libro abierto en la página 120 su humanidad privada su carácter personal fieles nítidos soñadores evangélicos dulcemente carnales aplastados a mi mesa y al planeta ¿por qué les declaro que no quiero morir que no quiero morir se confían de mi cabeza despierta es decir en la poesía de Suyanusi está esto esta descripción objetual la poesía es la que se enmarca decía en el objetivismo caracterizado como ese antagonismo entre el mundo interior del poeta y la variedad de las formas que adopta la realidad en el lenguaje en el lenguaje del poeta en el lenguaje de la poesía que se describe en esas clasificaciones de flores en seres animales utensilios paisajes es decir como si fuera un paisaje no realista y descriptivo en su precisión sino como un paisaje impresionista al estilo de Manet ¿no? al estilo de una fotografía desvaída de la realidad es un poeta sin imposturas sin entristismo sin estridentismos un poeta que no necesita declamar a viva voz con grandes metáforas sino que su desasosiego existencial decía recién Leda muy bien ese existencialismo ese escepticismo sobre la realidad ese cuestionamiento de la existencia que emparentan a Giannuzzi con Albert Camus con Sartre pero también con Fernando Pessoa el de el Fernando Pessoa del desasosiego ¿no? ese ese Fernando Pessoa que describe que describe Lisboa de principios de siglo frente a la angustia y al desasosiego de sus calles ¿no? o pavese ¿no? en el oficio de vivir hay algo vinculado a ese tipo de existencialismo en en Giannuzzi en ese sentido la diferencia de su objetivismo con poetas como Helman o Paco Urondo tienen que ver con un con un yo que escribe que que es menos lúcido que es menos iluminado en el sentido de creer que la realidad nos dice o que podemos interpretar la aposta sobre cómo cambiar esa realidad en cambio en Giannuzzi no es un yo iluminado es un yo corriente un yo más mundano un yo más costumbrista en el sentido de lo que refería Leda Leda recién pero no por ello no rupturista y no vanguardista hay un existencialismo de las descripciones cuya política es una micropolítica un ejercicio del lenguaje de resistencia esto que también se emparenta con el lenguaje de los grandes objetivistas norteamericanos como es Rapaun o William Carlos Williams o más acá objetivistas como George Open donde la descripción de la realidad es el poeta es un artesano de esa realidad las epifanías o las pequeñas epifanías de la realidad tienen que ver con las formas de describir los objetos y mirar el mundo desde la poesía la belleza es la descripción del mundo de algún objeto que se encuentra ahí perdido en el vacío y que se va a caer hacia un vacío existencial entonces el lenguaje la metáfora el poeta trata de captar ese objeto en la en la en la en la catástrofe del mundo y trae de alguna manera trata de alguna manera de asirlo esa cosa extraña que está en la realidad que el poeta enfrenta el ojo del poeta enfrenta de alguna manera con su descripción y bueno y quizás aquí está esta relación entre el derecho y la poesía en este distanciamiento con el mundo que de alguna manera describía muy bien Guido entre el ser y el deber ser como dicen los juristas porque de algún modo entre la realidad fenoménica lo que nosotros creemos que es el ser del mundo y aquello que nosotros proyectamos como deseo o como debería ser esa realidad la ilusión de una realidad como declaman las constituciones y las leyes en esa distancia entre entre el ser y el ente como dice Heidegger de algún modo también se juega la poesía y se juegan las ficciones jurídicas y quizás en este punto del objetivismo y de la imagen o el imaginario de la poesía de Giannucci podamos comprender un poco la distancia que existe entre ciertos saberes en este caso el saber del derecho y el saber de la poesía para describir las cosas esto que también a muchos juristas le ha preocupado como Cosi o Kels en Raffbrook los filósofos del derecho también como los poetas se han preocupado en esa problemática de que las normas jurídicas no se adecúan a la realidad por algún motivo y hay que pensar por qué la realidad es tan compleja o qué pasa en la catástrofe de la realidad que la relación entre el ser y el deber ser entre la norma o la idea de la norma y la realidad no encajan no encajan cuál es el problema en realidad como decía Guido no encajan porque la razón instrumental no la hace encajar y porque al derecho le falta le falta poesía de algún modo dos cuestiones más y voy a cerrar la primera es que Chianuzzi ha sido un poeta angular porque ha influenciado a muchísimos poetas de la generación del 80 y del 90 hay un diario que se llama el diario de poesía que se empezó a publicar en la década del 80 y que se terminó de publicar a mediados del año 2000 2010 2011 que es diario de poesía en el que escribieron poetas como Jorge von der Wider Santiago Covadloff Daniel Freidenberg Susana Chela Mirtha Rosenberg por nombrar algunas poetas y poetizas que fueron y forman parte de algún modo de la influencia que dejó Chianuzzi desde el mundo del objetivismo poético y poetas de los 90 como el caso de Sergio Raimondi Fabián Casas Santiago Vega que también de algún modo en la década del 90 repensaron la poesía de Chianuzzi quizás llevándola a un minimalismo o lo que algunos llaman un poquitismo para describir quizás en un contexto como el de los 90 tan complejos desde la poesía esa realidad que también en los tiempos neoliberales que los tenían y los contenían Chianuzzi escribió en otros tiempos su objetivismo era como decía hoy existencialista era el mundo de posguerra y quisiera terminar y ahora sí porque hay una relación entre Chianuzzi y el derecho que es explícita y está ubicada en la página 85 de su obra completa y se llama Memoria del Abogado es un poema dedicado a los juristas la verdad que este poema no se encuentra Ricardo en internet por eso te lo voy a leer es muy breve pero creo que Chianuzzi describe el mundo jurídico desde el objetivismo como pocas personas y es de algún modo una descripción objetiva de un problema concreto Memoria del Abogado cuando lo conocí vivía y comenzaba estudios de derecho sin saber para qué en ambos casos su clase lo tenía aprisionado como en un túnel él arremetía a puntapié sus paredes o grababa obscenidades a punta de cuchillo sospechaba un error maligno en el destino que le estaba perpetrando los suyos y cuando terminó por confundir el engaño con el orden ya estaba sometido y limpiamente afeitado estudiante abogado casado padre abuelo sumergido girando en la marea histórica nacional sin conocer a fondo lo que se proponían los hechos lo que no le evitó sacar conclusiones en la que se instaló como en un traje duro dinero gozó padeció una cuenta bancaria donde un segundo corazón le participaba no dejó de latir cuando el otro estalló ni un segundo dramático para entender que había fracasado no le dieron tiempo su título su mujer los tribunales su propia mentalidad el televisor el automóvil el teléfono le impidió concluir un pensamiento privado recuerdo haber bebido un café en su correcto velorio porque el mundo no había cambiado todavía le destinaron un nicho aséptico en el cementerio con un número de bronce en el mármol vertical porque así concluye esta causa doctor con una cifra velozmente superada mientras el país lo olvida y prosigue sus glorias e injurias por su propia cuenta muchas gracias gracias Julián a vos bueno ante todo ya mismo te pido por favor este poema que me lo mandes porque yo no lo había visto no lo conocía y lo quiero tener así que por favor te comprometo a que me lo envíes y luego yo lo difundo a quien lo quiera fíjate vos una frase del poema que anoté acá cuando vos leías porque el mundo no había cambiado porque el mundo no había cambiado fíjate Julián me parece que Januzzi tenía bastante claro para qué tienen que ser las facultades de derecho que las facultades de derecho tienen que ser para cambiar el mundo y entonces las abogadas y los abogados el día que nos velan con ese café tendríamos que poder escuchar si es que escuchamos aún de alguna manera mística que la gente dice en algo mínimamente contribuyó a cambiar el mundo creo que ahí Januzzi evidentemente se mostró muy sagaz en el conocimiento del mundo de lo jurídico y de lo que el mundo de lo jurídico debería ser y tal vez no es o no no es y el otro aspecto que me pareció súper interesante de tu como siempre sabia exposición es el tema de las cosas vos fíjate cuando vos leías esta poesía de Januzzi sobre las cosas me hacías pensar en Borges me hacías pensar en Almafuerte después lo mencionaste a Pessoa lo cual generó un aplauso por parte de Tania Mota que muy bien conoce Lisboa y Pessoa y Lisboa no solamente riman sino que además son un binomio verdaderamente pero fijate vos que el tema de las cosas es un tema en el cual creo que en la facultad de Derecho deberíamos escuchar más a la gente de la poesía porque no hemos verdaderamente o no queremos o tal vez después del positivismo fuerte del 19 y de principios del 20 no nos cierra ver las cosas como las vemos como seres humanos o sea insistimos en ver las cosas como no las vemos nosotras en cada día en nuestra relación con las cosas en cambio los poetas sí mantienen eso y lo que es interesante es que en última instancia todo el ramo el rubro la rama de los derechos reales de res rey de los derechos reales de las cosas cuando los romanos construyeron todo esto tenían en general una visión mucho más animista de las cosas y encaraban las cosas en una relación que involucraba al sujeto en la cosa a mí siempre me pareció en ese sentido extraordinaria la manera de ver la relación con la tierra de ver esa especie de matrimonio del paterfamilias con el aguer con el campito ese acto de arar el campo que en gran medida era un acto sexual era una relación sexual del paterfamilias con la tierra no en vano la semilla era semen seminis y el paterfamilias inseminaba al campo y esto permite entender bastante más la cuestión de la usucapio decir de la misma manera que un marido que no satisface a su esposa en el antiguo contexto romano merece perder esa esposa y merece que la esposa busque un hombre que mejor la honre y la tierra también la tierra también cuando la tierra no es satisfecha por su paterfamilias entonces es bueno que la tierra se case con otro hombre es bueno que la tierra tenga a alguien que realmente la valore fíjate que es interesante porque esta visión que es una visión que también tiene que ver con pacha y tiene que ver con las formas afro y las formas de nuestros hermanos y hermanas originarios de América es una forma que realmente permite entender de una manera completa y existencial la usucapión una figura que luego no se termina entendiendo en general en una óptica que no considere a las cosas como realmente a las cosas las vemos en los libros de derecho este suéter es un suéter y en la realidad es mi suéter que tiene la forma de mi cuerpo que tiene que hacemos cuando se nos va un ser querido tomamos una prenda tomamos una ropa que usaba la olemos cerramos los ojos y lloramos donde por Dios en un libro de derecho se rescata esa realidad existencial de las cosas no Julián necesitamos la poesía necesitamos la poesía en las facultades de derecho y para eso la llamamos a nuestra querida y brillante amiga poetisa y jurista la profesora María Rosa Ávila María Rosa tuya es la palabra adelante muchas gracias gracias por la invitación al departamento gracias al gran jurista Ricardo Rabinovich Germán gracias a los fundadores del espacio Guido Julián a este brillante panel y a todos y todas ustedes que están acá haciendo que este encuentro tenga sentido así que bueno yo hice una presentación no sé si la ven ahora sí señora la vemos ok bueno hice una indagación con las dificultades que plantea explorar cuánto existe en el mundo digital de Gianuzzi cuánto es posible en este conocimiento que nos plantea hoy Google y todos los buscadores y de todo lo que fui investigando y relevando hice una selección y me pareció que esta foto es una foto interesante de él bueno muchas de las cosas digamos de contexto de él ya se dijeron no sé si se especificó que recibió varios premios el municipal el nacional de poesía sí que colaboró en la nación en clarina en crítica en la revista sur dirigida por Victoria Ocampo y acá tengo unas palabras de él sobre el tema en una entrevista que hizo en el 2000 quizá dice quizá lo que más me interese o me llame como temática no es la muerte personal sino la muerte de un mundo el estado de disgregación en que nos encontramos la caída colectiva de la belleza que estamos presenciando y no tanto la muerte en sí sino los espacios que la rodean el deterioro a causa del tiempo el sentimiento de la pérdida la degradación de la energía espiritual el quiebre de la unidad en la poesía de hoy a veces 2000 noto que no se responde a este gran drama que nos rodea en el sentido de que nos sangra a veces uno teme no que abandonemos las palabras sino que las palabras fatigadas acaben por abandonarnos entonces como ya dijeron y expresaron pero voy a volver a repetir la ley antigua muchas veces toma tomó la forma de la poesía entonces podemos pensar que las leyes eran expresadas también a manera de un encantamiento entonces había una apelación a esos recursos de rítmica y repetición para impartir la ley como si fueran especialmente importante para fortalecer la autoridad si es que estaba debilitada por su propio ejercicio entonces la poesía puede actuar como una flauta mágica infundiendo respeto y aceptación por medio del poder misterioso y mágico de la palabra en el derecho y especialmente en las leyes hay una rítmica que se repite y se sostiene en los códigos una cadencia particular que distingue a las normas a las sentencias esta operación no puede ser inocente sino es más bien un recurso de los que contribuyen a la tarea de generar legitimidad entonces la ley se puede volver así una canción un poema que produce obediencia en este caso con el gran poeta Januzzi la ley que ordena las cosas dentro de esta realidad o dentro de esta mirada objetivista entonces es la ley que abre su boca y expresa por sus órganos que de forma impresa o con una voz monocorde dice no lo que está bien sino que está bien lo que dice porque la ley dice que está bien porque lo dice por eso simplemente está bien bueno acá hice una selección de algunas imágenes de su obra completa y algunas imágenes y fotografías de él muy interesantes hice una selección de Januzzi y su época su historia y la importancia que él le daba a su testimonio poético para él lo testimonial era relevante entonces elegí un poema que se llama La racia una vez más el golpe de estado lo puso contra una pared los brazos en alto le abrieron las piernas lo palparon de armas a empujones lo subieron a un camión azul donde había otros amontonados en la oscuridad el mundo más o menos explicable desapareció el camión arrancó cruzó espacio y tiempo desconocidos hasta llegar a un lugar sin nombre donde los descargaron a palos así que ingresaron a un sitio cuadrado entre paredes ciegas allí quedaron tendidos y pisoteados por figuras negras que vociferaban como si quedara poco tiempo para todo hasta que sonaron repetidas descargas de metralla así que murió sin saber hasta dónde podría haber soportado todo eso acá con esta otra imagen que nos mira con colores en una escena muy parecida seleccioné otro poema de Gianuzzi y su ideología su modo de ver el mundo y su modo de ver las desigualdades crónica de la columna vertebral se llama el poema y qué nos dice Gianuzzi para levantar las pirámides 200.000 hombres a lo largo de tres generaciones cargaron y arrastraron millones de toneladas de piedra dos imágenes de restos socios revelan el costo de las obras la columna vertebral de los obreros aparece curvada en dos secciones muestran fisuras bordes corroídos luxaciones agobio eterno la de los faraones sacerdotes y altos funcionarios se ven erguidas y frescas como recién nacidas después de 4.000 años vértebra sobre vértebra crujido a crujido el espinazo innumerable sigue cargando el peso del sueño y la podredumbre de los señores Joaquín Gianuzzi se llamaba a sí mismo soy un poeta estándar en esta entrevista que le hace Jorge Brega le pregunta ¿qué le importa más que el poema alcance el corazón o la razón del lector? lo ideal para mí mi propósito es una oscilación o armonización entre ambos entre ambos destinatarios suponiendo que la poesía sea una forma de conocimiento yo supongo que lo es no en el sentido lato del término es un nivel de experiencia distinto al pensar convencional un elemento típico en sus poemas además de los objetos cotidianos es la referencia a situaciones muy propias de nuestra época a menudo violentas y él contesta los poetas de todos los tiempos expresan el drama de la época aunque casi nunca en forma explícita a veces hay que leer en los intersticios del poema y ver lo que se está agitando para mí es una obsesión la impronta de la época en la poesía lo histórico los valores de una época determinan a veces las formas artísticas como llega la poesía en los últimos años de la escuela primaria cuando me dan como deber una composición descubro el goce de la escritura ahí nace el impulso poético que no se detuvo hasta ahora la poesía renueva permanentemente sus formas y parecería que tiene una fuente inagotable de recursos por eso yo defino a la poesía como una eterna juventud supongo puede mantener joven al poeta le preguntan supongo que sí al menos le da una razón para vivir aunque parezca demasiado ambicioso yo en definitiva dice él le doy una trascendencia casi cósmica lo adscribo a lo religioso uno reemplaza a dios por la poesía en el corazón algunos ven en este planteo una idealización exagerada pero yo lo siento así acá les voy a dar un un minuto ¿cómo va Joaquín? qué gusto que esté aquí me gusta el mío una pregunta sobre todo estar con poesía el programa oye hay mucha poesía en el programa mucha poesía parecía desterrada de la televisión pero eso me reconforta es un grave error que la poesía esté desterrada en televisión un grave error dígame Joaquín ¿qué es la poesía para usted? ¿cuál es su concepto de poesía? voy a darle una definición que contiene en realidad dos definiciones primero es una fiesta del sentido y una eterna juventud creo que hay una relación entre las dos fiesta del sentido sí me abre una puerta hacia la hacia el sentido justamente al sentido del mundo una especie de rendija que me abre una especie de absoluto Joaquín este libro reúne reúne varios libros ¿desde qué fecha aproximadamente? sí desde el año 58 quiere decir que acá hay más de 40 años de poesía y supongo más todavía en casi medio siglo que contamos desde que empecé a publicar libros Joaquín ¿usted siente que su poesía fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿siente que entre el primer libro y el último hay un abismo en una gran distancia pues el mismo tronco? bueno ocurre con casi todos los poetas hay una evolución del estilo el caso mío empieza con una poesía con pretensión metastísica digamos entre comillas y va evolucionando hacia una especie y hasta una objetivación del mundo con distintos tonos y distintos temas hay unidades temáticas como por ejemplo puede ser el efecto testimonial bueno quería ponerlos un segundo con con la voz con su propia voz y para ir cerrando acá en esta selección que hice lo último que seleccioné fue sobre sus discípulos las los poetas los escritores y nos incluyo a las y los abogados juristas investigadores Fabián Casas hace una despedida cuando cuando supo de su partida y lo hace en forma literaria sonó el teléfono y me dijeron que había muerto Joaquín Gianuzzi llamaba un periodista y quería que le dijera unas palabras sobre el poeta en ese entonces yo solía levantarme muy tarde casi al filo del mediodía y después de un manguerazo en la ducha salir para mi trabajo se había muerto Joaquín decían que en Salta también decían que lo iban a enterrar allí me senté frente a la biblioteca en calzoncillos y traté de pensar lo que me estaba pasando traté de ordenar las sensaciones los recuerdos los días enteros leyendo y releyendo sus libros las veces en que había estado con él su tono de voz siempre de los seres queridos que se van lo primero que me viene a la mente es su tono de voz y esa voz me repetía uno de sus últimos versos geniales del poema cabeza final donde dice el obrero que respiró en su interior ávido de oxígeno y universo continuo dejó caer el martillo como no pude asistir al entierro de Joaquín tampoco pude cerrar el vínculo que nos había unido en algún lugar recóndito de mi estado de ánimo él seguía sentado frente al gran ventanal de su departamento observando el inmenso jardín con la pasión de un entomólogo metafísico por eso me sorprendió que varios meses después caminando por el barrio de once me lo cruzara iba caminando despacio con su campera beige apuré el paso y cuando estuve a la par me di cuenta de que no era él que era su doble recordé que los grandes poetas si realmente lo son cuando llegan al final de su vida logran el milagro alquímico de construir un doble cuya finalidad es recordarnos que ellos están ahí dando vueltas en un universo paralelo que cuando menos lo esperamos puede irrumpir en nuestro mundo si todavía pudiéramos hablar me gustaría decirle que los poetas más jóvenes buscan sus libros como se busca una revelación que hace poco estuve en México y que vi emocionado como los escritores y no tanto vaciaban la góndola con los libros de su obra poética que se vendían en la librería Gandhi local que ayer agarré un arte callado y abrí al azar en el poema que le pone título al libro y leí nuestros pies perfeccionan el arte de entrelazar los dedos unidas en la almohada nuestras cabezas apuestan a una boda perpetua espatriados cerradas las puertas y las ventanas abrazados al desnudo oponemos una ideología de lo callado a la manera en que marcha el mundo según la pantalla de la televisión las y los abogados también leemos su obra para entender esta poesía que busca la universalidad en lo cotidiano y a la vez la justicia en ese lugar en el que vivimos en el que soñamos y en el que morimos muchas gracias disculpen gracias a vos disculpen si me extendí muchísimas gracias danos de vuelta a la pantalla si si ya salgo por favor vale muchísimas gracias excelente tu selección de fotografías de poesías y el reportaje que luego lo vamos a tener que sacar cuando subamos el video a youtube por una cuestión de propiedad intelectual así que qué suerte que lo han podido aceptar está citado igual de todos modos no se puede y no se objetan y luego se puede llegar a no poder ver el video entonces siempre la política es esas cosas las tenemos que sacar preventivamente pero igual qué bueno que las personas que estaban hoy aquí las pudieron disfrutar es un poquito más de trabajo para mí como editor después pero no importa igual valió la pena igual valió la pena lo que quería destacar habría mucho para destacar de tu excelente exposición esto que que decía este poeta de que no sangra que no sangra varias veces hemos hablado de esto que las facultades de derecho a menudo se trabaja sobre un derecho que no sangra un derecho que no sufre un derecho que no llora un derecho que no siente hablamos en derecho laboral del despido e ignoramos completamente el sufrimiento enorme de la trabajadora del trabajador que son despedidos que son echados de la noche a la mañana que se quedan sin su fuente de labor sin su fuente de ingresos y sin su proyecto de vida hablamos del divorcio en derecho de familia y no hablamos de todo ese mar de dolor y de tristeza hablamos del aborto en derecho penal guido y no hablamos del sufrimiento que hay alrededor de un embarazo no deseado es increíble como hemos trabajado para transformar a las facultades de derecho en criaturas de Frankenstein que parecen externamente seres humanos pero que no lo son que son productos de laboratorio yo creo que esto de que no sangra justamente es algo donde necesitamos a la poesía a la literatura a la música a la pintura para que nos devuelva la sangre para que cuando cortemos la carne brote la sangre y no que tengamos situaciones no nos olvidemos que la imagen aquella de shed no blood del mercader de Venecia es en el contexto de un juicio es en el contexto de un juicio o sea el grito ese shed no blood lo dice el juez que en realidad es una señora disfrazada pero es gritado por un juez ese grito bueno nosotros tenemos que derramar sangre tenemos que ver que esto sangra de verdad y con relación a lo que decías también de que en el derecho antiguo era muy clara la relación con la poesía bueno en gran medida esto se debe a que las normas jurídicas en muchísimas culturas eran de tradición oral y los conjuntos de tradición oral normalmente para poder ser memorizados tienen tendencia a formularse de manera rítmica de manera digamos que ayude a recordar a mí siempre me apasionó la figura en la Islandia de hace mil años del Lörg Sörf Mörfer el Mörfer el hombre que hablaba Sörf la ley el derecho Lörg y que era el que en el Althingi el antiguo parlamento de las mujeres y hombres libres de Islandia decía el derecho y tenía que aprenderlo de memoria y tenía que aprenderlo de memoria y uno de los más importantes hombres que ejercieron esta función fue Snorri Sturluson el mayor literato de la edad media islandesa como estaban vinculadas las cosas y Snorri Sturluson escribió muchas poesías también así que la vinculación efectivamente como bien dice María Rosa no es reciente no es de hoy no es de ayer es de hace muchos muchos siglos cerraremos esta reunión de hoy que viene siendo tan tan jugosa con nuestro invitado de honor el profesor Federico Penelas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a quien le pedimos que tome micrófono y que nos enseñe adelante Federico te escuchamos con mucho cariño muchísimas gracias Ricardo realmente para mí es un gusto y un honor estar aquí gracias Julián gracias Guido por por esta invitación gracias María Rosa y un un agradecimiento especial a la presencia de Leda aquí es muy emocionante haberla conocido por este medio para mí Januzzi es un debo decir que esta ocasión me sirvió muchísimo porque es un poeta que yo había leído pero no no había leído extensamente y bueno la ocasión la invitación me llevó a leerme todo su obra completa lo cual fue una fiesta del sentido una fiesta de de la palabra y del lenguaje realmente el atisbo de gran poeta que había vislumbrado leer la poesía que había leído previamente se terminó de consolidar con la lectura de su obra completa de una manera extraordinaria realmente es un monumento a la poesía en lengua española este volumen realmente soy filósofo soy filósofo analítico pero eso no me quita lo valiente así que voy a decir algunas cosas tratando de acercar lo más posible la poesía de Januzzi a la convocatoria de poesía y derecho desde mi pocos conocimientos sobre filosofía del lenguaje yo me dedico a filosofía del lenguaje teoría del conocimiento y lo primero que quiero decir antes de ir hacia el punto más conceptual es me interesó que la convocatoria de nuestra reunión de hoy que llevó por título un verso de Joaquín donde el mundo es puesto en duda curiosamente el poema que incluye ese verso se titula cuando el mundo es puesto en duda ahí hay una vacilación entre el cuándo y el dónde entre el tiempo y el espacio y me parece que los organizadores al elegir el espacio es decir al elegir el dónde en lugar del cuándo bueno creo que finalmente fue un acto de fe un acto de esperanza porque esto es un encuentro en el tiempo y estamos esperando que retornen los encuentros en el espacio así que la elección del dónde por sobre el cuándo es un acto de esperanza que celebro como un primer comentario a ver querría empezar retomando esta idea que bien señaló Julián del objetivismo en Januzzi en efecto uno lee la obra Januzzi y una y otra vez aparece la resistencia de los objetos la presencia de los objetos resistiendo imponiéndose extrañándose es una poesía donde lo objetúa las cosas el mundo como totalidad de objetos es emblemática en su obra y el mismo Januzzi lo reconoce en diversas entrevistas Fabián Casas a quien que fue aquí mencionado en varias ocasiones en esa en ese dossier que salió en el diario de poesía que mencionó Julián y que me lo acercó una querida investigadora y poeta Roxana Ibáñez yo no lo tenía Casas es una publicación del 94 hace una semblanza de Januzzi y en un momento hace alusión a este a este objetivismo y dice el poeta la expectativa del objetivismo es que el poeta debe diluirse someterse con la mayor humildad a los requerimientos de los objetos pero sabemos que los pero dice Casas pero sabemos que los objetos no requieren nada y que es esta una pobre ilusión humana y cierra Casas la poesía de Januzzi nos enseña esta paradoja la intención objetiva es exclusiva del hombre y es este quien desde que se encuentra en el planeta contaminó cualquier vestigio de un orden natural esta paradoja del reclamo de prestar atención al reclamo de los objetos que no reclaman nada esta paradoja me hizo acordar al inicio de las confesiones de San Agustín donde Agustín empieza diciendo soy la nada soy la nada misma y desde aquí te alabo soy una criatura ínfima y desde aquí te alabo que es esto paradojal esa criatura ínfima que se arroga el derecho a alabar es esa misma paradoja que se da creo yo en el inicio de las confesiones lo que Casas destaca como revelado en la poesía de Januzzi los objetos tienen que ser atendidos pero en esa atención ya está la humanidad toda presente como decía William James el gran filósofo uno de mis filósofos preferidos el rastro de la serpiente humana se encuentra por doquier decía James entonces ahí hay algo que quiero mencionar porque hay mucha alusión en la obra de Januzzi al peso a la gravedad a la gravedad de las cosas y hay dos formas en las que aparece creo yo el peso el peso del mundo al que se debe atender y que a veces la desatención hace que no veamos lo que sucede en el mundo y ese no ver lo que sucede en el mundo genera una miopía existencial entonces ahí el peso de las cosas es un llamado a la apertura a la apertura de nuestros ojos a la apertura de la mirada y hay otra zona de la poesía de Januzzi donde el peso ya no es de las cosas ya no es del mundo sino de ciertos productos humanos que son como mochilas que cargamos sino que no nos permiten avanzar entonces quiero uno de los ejemplos de ese peso está en el poema al abogado que Julián leyó yo lo había seleccionado también y allí es el peso de la rutina de la cotidianidad de la palabra escrita y no revisada lo que este que aparece claramente en Januzzi pero hay otra figura en donde está la idea del peso ya que estamos en la universidad nuestra querida universidad de Buenos Aires es la figura del profesor mensaje para el profesor un poema de Januzzi si usted hubiera visto la pulga que entró en el aula trayendo los clamores de la vida a partir del sol le dice así empieza el poema si usted hubiera visto el profesor está atravesado por el peso de lo que tiene que transmitir y no ve todo lo que entra en una pulga ese hermoso inicio del poema de Januzzi y por otro lado el contrapeso es el poema El estudiante donde dice Januzzi inclinado hacia el libro ofrece su atormentada cabeza al cuchillo del conocimiento cuidado muchacho que van a decapitarte su cerebro arde como un rencor no resuelto sometido a la obligación de la tumba todo lo que debe saberse para después vivir por razones entumecidas levántate y anda patea patea la mesa el lenguaje de la vida que otros han consumido para que nazca una relación creadora entre tus ojos y el sol el yo libremente encadenado a los días personales es decir aparece esta idea del peso de la tradición del peso de la cultura del peso de la no revisado culturalmente y la convocatoria a la apertura y aquí es donde creo yo que uno puede unir algunas cosas de filosofía y lenguaje con este convocatoria a la apertura si bien dijimos que Januzzi es un poeta de las cosas y no tanto del yo y no tanto no es un poeta del yo de la expresión de un yo ni de la expresión del lenguaje moviéndose por sí mismo sino de las cosas yo creo que hay también una dimensión en Januzzi a romper o acercarse al peso del mundo a través de la ruptura del lenguaje a través de la ruptura del peso de la cultura y aquí quiero aludir a un concepto filosófico que me parece que es de suma relevancia para el derecho que es un concepto que acuñó la filósofa inglesa Miranda Fricker una filósofa contemporánea concepto de injusticia hermenéutica ella alude a la idea de injusticia epistémica y lo divide en dos tipos injusticia testimonial que es cuando se desacredita la voz del otro por prejuicios identitarios y la injusticia hermenéutica que acontece cuando hay individuos que padecen un determinado daño moral y no cuenta la sociedad con los recursos conceptuales adecuados como para que incluso las propias víctimas puedan conceptualizar su carácter de víctima allí lo que se produce es una injusticia hermenéutica dice Miranda Fricker y la salida es el acuñar nuevos conceptos que se da usualmente a través del acuñar nuevas palabras y eso suele darse a través de un acto poético un acto poético de ruptura de las palabras de juego con las palabras hay mucho en Januzzi de apelación a un nuevo lenguaje un otro lenguaje por ejemplo en este mundo muchachos en ese poema este mundo muchachos no lo oyen reclama otra especie de poesía así empieza el mundo reclama otra especie de poesía el peso del mundo reclama que el peso de la cultura cambie en otro poema titulado fábula dice abrumado por el tabaco y la cultura y convertido en un engaño por su propia clase estaba esperando la revolución por la desnuda terrible acción de los otros en la calle avanza el poema y termina así inventó un poema con todo eso y el resultado es una estafa a la vieja forma una lejanía cada vez más vergonzante de un nuevo lenguaje que puede estallar en cualquier momento la idea de un nuevo lenguaje aparece fuertemente en Januzzi y finalmente déjenme en un poema maravilloso dedicado a Alma Fuerte que fue mencionado hoy también aquí muy buenos días abuelo le dice Januzzi Alma Fuerte muy buenos días abuelo yo le agradezco las buenas intenciones de su poesía y el ruido que hizo su lenguaje en aquel tiempo el ruido el bardo como dijo Guido el ruido que hizo su lenguaje en aquel tiempo ¿qué es este ruido? este ruido es hay un filósofo llamado Richard Rorty que dice que la evolución de la cultura se da a base de metáforas que son en principio ruidos en el lenguaje ruidos que no no los podemos tomar como parte de nuestro lenguaje y por supuesto de lo que se trata es de que esos ruidos se conviertan en metáforas muertas que se literalicen y pasen a ser herramientas de política cultural y aquí yo creo o sea la superación de la injusticia hermenéutica que involucra este juego poético de ruidos nuevos que se literalicen y pasen a ser parte de nuestras herramientas en la política cultural y aquí déjenme decir que los abogados o los buenos abogados son maestros de la poesía son maestros de la superación de la injusticia hermenéutica déjenme dar algunos ejemplos el ejemplo que da Miranda Cricker en su libro sobre injusticia hermenéutica para para ilustrar lo que lo que quiere aludir con ese concepto es la idea de una mujer Carmita Good que padecía un daño un cierto sensación de daño por cómo era tratada por el jefe en la empresa quería irse y no le no le daban una indemnización porque no había una causal en fin hace un juicio pero no tenía palabras para describir lo que le pasaba cuando lo quería describir todos le decían ah bueno te está flirteando no pasa de ahí hasta que su abogada y un grupo de feministas que la reunieron acuñaron el concepto de acoso sexual no existía previamente no se vivenciaba esa experiencia como un caso de daño moral fue una abogada la que acuñó ese nuevo concepto que alumbró esa zona del mundo que no le dejaba ser visibilizada que era el daño del acoso sexual déjenme dar otros ejemplos que son ejemplos de la poesía de los abogados femicidio y uno y uno no que muy en boga últimamente también persona no humana para aludar a los derechos de los animales la idea de persona no humana es una genialidad de la construcción poética de los abogados en su afán de superar la injusticia hermenéutica así que déjenme entonces cerrar con esta apelación de Januzzi a un nuevo lenguaje como modo de superar la injusticia hermenéutica de darnos nuevas herramientas conceptuales que nos permitan transformar el mundo y son ustedes maestros en esta tarea no solo los poetas Januzzi cuando decía soy un poeta estándar lo que quería hacer es desacralizar la figura del poeta como aquel que tiene una posición de mirada por arriba de la cultura y desde allí puede trazar determinados lineamientos todos somos poetas como dice Rorty la gran enseñanza de Freud es que somos todos poetas somos todos creativos de lo que hacemos a partir de nuestro inconsciente y ustedes son algunos de los mejores poetas que pueda haber en el mundo porque los cambios que estudios se introducen nos traen finalmente justicia nada más genial querido Federico genial verdaderamente te agradecemos desde el corazón no porque nos hayas elogiado sino porque no sé por lo menos me imagino que 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 bastante gente en el público se quedó pensando yo me quedé pensando y voy a seguir pensando me temo que no voy a poder dormir hoy pensando toda la cantidad de metáforas jurídicas y de expresiones que usamos desde laguna del derecho por ejemplo cuando falta un concepto es una laguna del derecho pero incluso pasando por algunas un poco fuertes como acceso carnal este y cosas por el estilo es cierto lo que decías Federico querías hacer un pequeño homenaje tomate cinco minutos por favor porque ha sido muy mesurado con el tiempo bueno agradezco el tiempo todo el campo cultural en la Argentina está terriblemente atravesado hoy por el fallecimiento ayer del querido Horacio González uno de los más importantes intelectuales de de los últimos tiempos o de todos los tiempos en la Argentina y uno de los grandes gestores culturales de la Argentina su gestión en la Biblioteca de la Nación ha sido extraordinaria ¿sí? entonces déjenme homenajearlo con un poema de Joaquín para juntar los dos homenajes en uno un poema de Joaquín que es todo lo contrario es un homenaje por la negativa lo que quiero hacer porque es todo lo contrario de Horacio González el poema se llama Ni Ángel Ni Rebelde no arriesgó nada no practicó la irreverencia no mordió el sexo del paraíso no padeció la pesadilla de vivir no huyó por falta de demonios en el vientre no enturbió el agua de ninguna academia no gozó la locura de la realidad no destruyó su propia fisiología no reveló lo insensato de la sensatez no orinó ni escupió ni yaculó fuera de foco no hizo de la palabra la enemiga total no metió ningún dedo en la llaga de ninguna cosa hizo destino no tuvo miedo de cinismo no metió mundo de absoluto en sus venas no arrulló entre sus brazos una bomba ni siquiera pacífica no tuvo pensamiento ni alemanes ni colores militantes no se encamó con el monstruo de sí mismo no hizo del vacío una utopía no amó ni para nacer ni para morir no telefoneó al otro mundo no arrojó bocanadas de sangre sobre el orden y el lenguaje fue correcto adecuado municipal y obvio o sea una buena persona en el peor sentido de la palabra valga como homenaje Horacio González una buena persona en el mejor sentido de la palabra muchas gracias muchísimas gracias Federico y muy muy adecuado el homenaje que compartimos absolutamente queridas amigas y queridos amigos completamos como siempre nuestro horario que tenemos el compromiso de terminarlo a las 8 horas de Argentina fundamentalmente en atención y respeto a nuestras amigas y amigos que se unen desde África y desde Europa y para quienes ya son altas horas de la noche ya del día de mañana y también para nuestras amigas y amigos de China que tienen que ya irse a trabajar a cumplir sus tareas del día gracias Guido por otro evento memorable gracias María Rosa y gracias Julián por una vez más haber compartido momentos tan inolvidables y tan profundos gracias Leda por habernos honrado con tu presencia hoy y por habernos traído tu punto de vista como hija del homenajeado gracias Federico y espero que contemos contigo en futuros eventos de poesía y derecho y algunos otros también posiblemente porque creo que ha sido extraordinariamente valioso tu aporte hoy de poesía ¡Gracias!